... Bueno, que esta pausa era la cabecera de nuestras queridas asesoras de estilo, de tendencia Mabel Feijón, Natasha Ram Natasha Ram, Mabel Feijón A ver, que... Ay, madre mía, por favor sentados, sentados Bueno, pues todo muy... la receta, deseando probarla Madre mía, que apetece Estas horas ya, con estas olores Me he tomado un trocito Bueno Vamos a... tenemos muchas cosas de las que hablar y tratar ¿Qué os parece si arrancamos? Decía yo antes a los telespectadores cuando os anunciaba Vamos a repasar, mejor dicho vais a repasar algunas fotografías a lo largo de los últimos... la última década a los últimos 15 años de la familia real porque hemos hablado la semana pasada de la familia real británica Hoy nos toca nuestra familia real Estupenda, exactamente para que analizarais Así que en cuanto los compañeros mira, ahí vemos ahí estamos viendo unas imágenes Es como en Palma de Mallorca parece Es muy veraniego Sí, puede ser pero esta no es la felicitación navideña tenemos fotos de felicitación navideña que ahora los compañeros van a mostrarnos Por ejemplo aquí nos remontamos a... Serían los 70 Bueno, pues... No, los 60 Los 60 Perdona El más jovencito tiene ya 50 Es decir, esto sería del año... El peinado de Sofía 60, 62, 63, 64 Inicios de la década de los 60 Son distintas, como decíamos felicitaciones navideñas para que veáis los estilos y que nos digáis ¿Qué os parece? Es lo que acostumbran a hacer la familia real para felicitar Esa es más reciente Esa ya parece más reciente y había muchos aquí con los nietos También aquí con los nietos Sí, bueno, pues al principio era la reina Doña Sofía y el rey Juan Carlos con sus tres hijos pequeños y luego pues vamos viendo a lo largo de los años cómo ha ido evolucionando esa felicitación navideña Pero está genial que yo lo que estoy viendo es que es una familia real la cual es cercana sin querer la tendencia que impera en el momento en las décadas en las que estamos A mí esta me parece un horror Sí, bueno, sí Bueno, aquí hubo un problema con el... No, no, no y lo redondito Parece como una orla una orla universitaria sin mucha imaginación Y además dicen que es Photoshop me están diciendo Pero que hablando de moda no sé si estás de acuerdo Natacha que yo lo que veo es que ellos se muestran como naturales En cambio me parece magnífica muy natural Aquí Leticia tenía otro aspecto todavía más fresco Bueno, las niñas que son una preciosidad A mí lo que me llama la atención es que son felicitaciones de Navidad pero no se ve mucho mucho la Navidad Ni Belén Aprovechan una foto de la comunión A mí eso también Y de repente te la ponen como una felicitación A mí eso también me ha sorprendido cuando la se visto Pues porque a lo mejor también es un poco lo que esperas no sé, es algo como más cercano Hombre, aquí sí que se ve el jersey de la niña Bueno, el jersey ese fue tendencia en esa temporada Eso es Y los colores Granates De la marca infantil tan famosa Pero, ¿por qué eligen ambientes cero navideños para felicitar la Navidad? Pregunto, ¿eh? Yo creo que es por lo que creo es mi opinión bajo después de analizarlo un poco o sea, son imágenes como del día a día o sea, que haga ver un poco Para mostrarse cercanos Exacto Que haga un poco ver al español que están ahí que no están puestos como Que son gente normal Que son gente normal Como el rey consor O sea, todos puestos como los cuadros de Velázquez por ejemplo que era como muy lejano ¿no? O sea, yo creo que es algo que es sencillo para ellos ponerlo en una sala del palacio en el cual hay un árbol de Navidad y las niñas debajo y todos puestos quizá en su día a día y siempre y cuando se os dais cuenta aparecen unos estilismos en los cuales hay unos colores siempre aparece el granate el gris o sea, son colores que al final Sí, pero toda esa naturalidad que están muy guapos en la familia real están guapísimas con los dos niños ¿no puede ser con un arbolito con un Belén? Digo, para que un detallito sí que estaría bien digo que bien que lo compro todo pero si es una felicitación navideña ¿no deberían de posar con esa naturalidad con un motel con un arbolito lo que parece es que aprovechan un evento que han tenido una foto que les ha gustado y han dicho como por ejemplo en verano cuando van a visitar los pueblos de Asturias que van todos los años esa de la barandilla que aparecen los reyes con sus hijas pues es un momento feliz de su vida claro entonces dice venga pues con esto felicitamos con esto se nos ve feliz con buen semblante ya está y como ya la maquetación de la invitación lleva esos toques navideños pues a lo mejor pero sí que es curioso la evolución bueno claro no sé si es felicitación o no todas las que hemos mostrado aunque no lo parezcan es un momento feliz a lo mejor con todos los nietos puede ser pues vale pero lo que llama la atención es como va menguando la familia a lo largo de los años donde participaban los hijos todos los hijos y los nietos en este caso de los reyes y ahora ya solo es la familia real incluso en la de este año son solo las dos la infanta porque fíjate le he preguntado a Natacha pero esta es la felicitación del 2020 que la vamos a ver de nuevo donde aparece la no esta es de pequeñitas pero donde aparece más ya más mayores de este año con su aspecto actual con un abriguito la la infanta doña Leonor y su hermana yo lo que me parece que es súper acertado es como esa es la felicitación navideña de este año es que claro es como muy otoñal los reyes eso pero bueno han desaparecido no quieren salir a mi la que me ha llamado la atención es la del 19 que del 1619 o cual la del 2019 que están el rey y la reina y mérito los dos o sea antes de que pasara toda la pandemia oye fíjate que justo antes el año anterior los reyes y méritos felicitando y en el año actual no dan ni pistas las infantas bueno bueno pues por dar protagonismo protagonismo perdón a los antecesores y a los y aquí a las a las que vienen después o sea al final también me parece un recurso bueno o sea está bien lo que a mí sí que me gusta es ¿quién decide estas cosas Mabel? yo creo que tiene que no es que creas que hay un director de protocolo de imagen de prensa o sea al final la comunicación debe estar regida por un profesional en el que sepa según estamos en el momento actual y que puede estar acertado y que está muy estudiado yo creo que lo estudian mucho que buscan que pretenden comunicar en este caso que no aparezca ni doña Leticia que no haya noticias de exacto oye y el estilismo que no me habéis dicho que os parece es muy natural yo creo que es muy es muy natural muy preta por ter hombre chocarnos las felicitaciones anteriores nos choca como si nos vemos una foto de nosotras tres hace te va a chocar siempre exacto pero siempre vas a decir ah pero que es esto porque siempre pasa si te gusta el momento actual pero yo lo que hago hincapié es en que es una familia real en la cual van en la línea un poco de la tendencia de los colores un poco ahora mismo esa imagen pues al final es el niño clásico con la americana que estamos viendo claro que es el día de la comunión exacto han aprovechado el día de la comunión pero que no de marinerito va un tipo de bueno está en el límite del marinero del blanco bueno pero no rechina nada no justamente aparece esa taqueta de doña Elena tengo una oportunidad yo pero doña Elena siempre y fíjate y cuando eran más pequeños bueno cuando eran pequeñísimos me encanta doña Socia a mí la infanta Elena la infanta Cristina y don Felipe ¿qué os parece? me hace mucha gracia porque bueno aquí sí que ves el paso del tiempo sí aquí ya claramente 40 años se nota también su procedencia o sea es diferente el estilo que lleva doña Socia al final es completamente y la que siempre rompe y lo sabemos a veces acierta y a veces no para diferentes gustos que tenemos todos es doña Elena al final rompe rompe arriesga ese traje goyesca pasa un poco del protocolo sí esa chaqueta que acabamos de ver porque Cristina es bastante más clásica sí no arriesga bueno excepto en el peinado la princesa oye y veis una pregunta veis muy diferente el estilo en el que los reyes actuales visten a sus hijas respecto a lo que hacía la reina emerita sí por supuesto porque ahora además Leticia hace una cosa que es que intenta fomentar las marcas españolas como lo hemos visto el jersey de ciervos que se puso de moda esa temporada y arrasó porque todo lo que usa Leticia arrasa en las tiendas y esa marca hubo una tienda de Valladolid sí esa es de Castilla y León que salió una de las infantas con esta y un vestido la misma marca que lleva el jersey de Reynos y vamos agotado o sea que está muy bien o sea es de Castilla y León se puede decir es Nanos no yo me refiero vale pues yo me refiero a un vestidito pero es de una empresaria Valladolid y ahora mismo o sea que no es una franquicia no 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 por eso digo que hay que apoyar sí hay que apoyar al sector comercio y no me acuerdo el nombre ahora mismo pero me vendrá vamos a hacer una pausa hemos analizado ese estilo de la familia real a lo largo de los años que sí que hemos visto cuando menos lo que nos ha extrañado es lo que escogen y las fotos que escogen para felicitar la Navidad pero luego les vamos a contar ellas van a darles pautas para estar perfectos y perfectas en esta noche buena y en esta noche vieja y Natacha Mabel vamos a analizar ese mercado que hay de vender y de comprar firmas de lujo en bolsos en ropa por supuesto también en joyería pero ¿qué os parece? así bueno a mí me parece que en principio partimos de la base de que es un negocio basado en algo sostenible que es bueno es eco-friendly perdón por la palabra entonces eso ya me parece estupendo es una tendencia que nació en los países anglosajones en los años 50 y dicen que lo primero que está datado como segunda mano fue en el año 55 en Estados Unidos David Crockett que debía ser una serie muy famosa que había en televisión entonces todos los niños querían tener el gorro de este como de mapache y a partir de ahí pues empezaron a buscar porque era de los pioneros del lejano oeste de los años 20 entonces empezó como una pequeña industria y ya a partir de los 60-70 muchos movimientos sociales que luchaban en contra de pues buscaban ahí su afianzarse y estar en contra de la industria ¿y eso qué tiene que ver con las firmas de lujo de las que vamos a hablar hoy? bueno pues que a partir de ahí que un Dior se venda a mitad de precio a partir de ahí empezó a resurgir esta industria ya se afianzó muchísimo y bueno ya con las crisis pues la gente empezó a vender a economizar y a hacer intercambio a vender sus cosas de segunda mano y a comprar un intercambio de compra-venta de segunda mano porque en las firmas de lujo te cansas también aunque es una pequeña joya te cansas exacto es lo que yo estaba pensando según estaba escuchando al final creo que es una inversión al final cuando compramos lujo cuando compramos moda es como dices vale invierto en este clásico que no me voy a cansar de él pero a las que las hay y no son pocas caprichosas está muy guay el decir puedo invierto y busco yo personalmente lo que es piel lo que es bolsos se está cuidado pero si está usado a mí todavía me gusta más porque la piel te gusta más por ejemplo ese abrigo pues este abrigo es guay imagino que será de segunda mano claro o sea yo anteriormente viajaba mucho a Londres París y allí verdad Natacha está lleno de tiendas de segunda mano y al final es un vestido uy un vestido perdón un abrigo lo trae ahora mismo puesto pero o sea es grande es oversize me lo compré hace ya tres años que queda como muy sueltito pero que o sea el tejido es está hecho yo lo compro en perfecto estado pero me lo he puesto tanto y es tan que te va con vestidos con el look que vayas va siempre bien y de hecho el corte es masculino pero si donde buscas encuentras y al final yo creo que la recomendación que podríamos hacer es que deberíamos cuando se vaya a comprar segunda mano es buscar algo que una pieza especial o sea este estampado el tejido además ahora está de absoluta tendencia el cuadro exacto oye Natacha tú has traído un bolso también de segunda mano y nos vamos con Marta que nos está esperando un bolso de segunda mano de una marca famosa italiana ahora ha entrado dentro de este mercado las tecnologías entonces tenemos muchas aplicaciones que te pones en tu móvil buscas pones tus preferencias y te sale y encuentras siempre hay gente dispuesta a deshacerse y pagar gangas pues hay tiendas realmente es una exclusiva porque en toda nuestra comunidad es la única tienda que hay de segunda mano en firmas de lujo nos referimos y ahí ha ido Marta Marciel a contarles la última hora Marta buenas tardes de nuevo buenas tardes Cristina y compañía si queréis ver buenos bolsos y buenas joyas vintas tenéis que venir aquí porque es que está lleno y hemos quedado con su encargada Asunción para que nos cuente la historia de toda esta tienda y de todas sus piezas ¿qué tal? encantada muchas gracias pues mira somos una tienda vintage son todo piezas de segunda mano de marcas de lujo o sea marcas que consideradas de siempre de lujo entonces y que están actualmente en el mercado entonces trabajamos con marcas como Luis Vuitton Gucci Chanel Hermes también tenéis bueno Dior ¿no? Dior modelos súper exclusivos y actualmente muy de moda como el Saddle ¿y cómo se puede comprar aquí y cómo se puede vender? porque claro al ser un artículo de segunda mano ¿quién lo pone a disposición y quién lo puede adquirir? mira nosotros para vender evidentemente tenemos que comprar entonces tenemos un equipo experto de buscadores internacionales que nos facilitan bolsos bueno pues que hasta ahora desde luego en toda Castilla y León no estaban disponibles de segunda mano aparte también ya en el día de hoy hay mucha gente de Valladolid que nos está ofreciendo bolsos bolsos que tienen en sus vestidores que por la no sé no los usan ya entonces nos los venden nosotros los tasamos comprobamos su estado decimos un precio entonces si la persona está conforme lo autentificamos también que bueno luego hablaremos de ese tema entonces nada ya está se hace un contrato sencillo de compraventa y los adquirimos por ejemplo tenéis piezas únicas como este bolso que vemos aquí que es tan especial que no se encuentra en ningún otro sitio tan fácilmente pues mira ese es un saddle de Dior es un modelo que ahora mismo está súper de moda pero ese modelo en concreto es una edición especial que hizo Galeano para conmemorar el nacimiento de Dior en Normandía entonces sinceramente difícil de encontrar o sea son piezas muy especiales que tienen mucha historia y bueno que nosotros la verdad tenemos a disposición y gracias a gente bueno pues que se desprende de ellos porque no los usa no les sobra o bueno o necesidad hay un poco de todo y las clientas o clientes qué perfil tienen cómo se puede comprar cómo estamos seguros de que algo es auténtico y qué perfil de persona entra en esta tienda y la verdad que es bastante variado suelen ser mujeres también aparece algún nombre en plan regalo y tal pero uno suele ser gente que conoce el mundo del lujo lo valora sobre todo valora las piezas con historia como por ejemplo la que estamos viendo efectivamente joyas como ese Hermes es el modelo Birkin en tamaño 35 y es una pieza muy exclusiva porque va en pie el togo en la parte camel y luego en lona y está impecable la verdad que su estado es impecable entonces bueno pues son piezas que es que si vas a la boutique de Hermes no te lo facilitan ¿cuánto nos costaría una pieza como esta? pues mira este Birkin lo tenemos en 8.500 euros y otras piezas que hemos visto como las que están aquí justo al lado que son ya Gucci ¿por cuánto podríamos hacernos con un bolso Gucci? mira Gucci tenemos Gucci desde 300 euros luego en función un poco del modelo del estado hay bastante variedad la verdad que tenemos bolsos desde 200 euros y de marcas estupendas en cuanto al descuento digamos que se puede ahorrar el cliente que viene ¿hasta dónde se llega? ¿es verdad que nos podemos llevar un bolso de lujo por el 50%? pues sí hay bolsos sobre todo que también hay que contar que hay bolsos que ya están descatalogados son modelos que ya no están en el mercado entonces tienen mucho más valor y también a mayores modelos superactuales como bueno algún Louis Vuitton que no sé si lo habéis visto como estos que hemos visto antes todas las bolsas de viaje pues sí si nos puedes comentar un poquito por cuánto pues mira las Kipol en función del tamaño y del estado pero vamos desde 650 podemos adquirir una bolsa de Louis Vuitton de viaje estupenda bueno y aparte de tener bolsos también tenéis otras joyas que efectivamente son joyas como son por ejemplo los relojes aquí hay unos roles fantásticos que nos vas a enseñar tenemos una pequeña exposición pero vamos que tenemos una joyería que ya veremos en próximas entregas pero si nos puedes enseñar y comentar un poquito por cuánto podríamos comprar esto y cuáles son las marcas mira este Rolex Daytona en oro macizo es una pieza muy exclusiva es esta en 28.000 euros a ver os lo enseño ¿cuánto costaría de primera mano un Rolex como este? pues es que es una pieza muy exclusiva que ya la verdad no está disponible entonces la tienes que encontrar en sitios vintage este 28.000 y aquel si queremos no gastarnos tanto dinero pero si comprar roles como este cartier este cartier de mujer este está en 7.000 euros además estos no pasan de moda las personas que lo han vendido son piezas que se revalorizan la verdad que todo todo el mundo vintage vamos que aquí en España todavía nos cuesta un poco más pero está revalorizado ese shopar está en 12.000 euros y además por ejemplo cuando alguien viene a comprar una joya como esta supongo que también es algo incluso sentimental efectivamente todas estas piezas tienen mucha historia detrás y a la gente lo que le gusta es pensar un poco qué es lo que de quién ha sido esta pieza todo lo que se ha vivido por nada muchísimas gracias ya lo veis Cristina pues un mercado distinto en el que podemos llevar marcas de lujo por menos dinero pero lucirlas igual de bien bueno 28.000 euros casi estamos un poquito menos no nos reponemos del susto gracias Marta bueno pues ahí está para gustos hay colores tenemos dos minutos chicas vamos a ver cómo lo hacemos porque hemos estado hablando de esas propuestas para nochebuena y nochevieja venga negros lurex o sea transparencias que aunque vayamos a estar en casa que es muy probable que estemos todos arregladitas pero hay que ponerse las transparencias hay también color a mí también me gustaría meter un toque de color María Pombo que al final es la que marca mucha comodidad y algo brillante y el cuello cisne es súper elegante y al final yo estoy hablando de negros pero bueno el cuero siempre va a ir que estemos confortables pero que no nos quedemos por favor con el legging ni con la sudadera que eso es lo más importante hay que arreglarse un poquito y el peinado fundamental si estamos en casa y cenando tenemos que maquillarnos y peinarnos y además no se puede importante si llevas debajo una camiseta básica o una transparente como este este suéter que llevamos ahí que es un poco transparente te lo quitas cuando se ha estado por la cocina y por ahí luego te pones la transparencia y tan mona pero vamos a sentarnos en la mesa arreglados monas hay que hacer un esfuerzo mira la nota de color me encanta rojo me encanta el color el rojo el rojo también todo para nochevieja y vamos a aprovecharnos que estamos en casa que no vamos a pasar frío para ir con los estiletos sin calcetines que está guay y queda como más mono y sin medias me lo vas a decir a mí claro pero no vas con medias sin medias faldas las faldas también vamos a aprovecharnos que no hace falta cuando salgas a la calle eso ya que nos lo ahorramos no nos hace falta pero el bolso si no le podemos ahorrar bueno si quieres estar en el sofá pues también porque te han regalado a ponerte la joya una bisutería especial esto es porque no te lo va a robar nadie sí pero que es eso o sea que nos aprovechemos que nos vamos a pasar frío para lucir un poco de pierna ay me encanta ese conjunto sandalias me lo pido sacamos las sandalias del verano y nos las ponemos en casa tal cual y una camisita para tomar los polvorones y brindar con un poquito de cabal entonces resumen color que puede ser rojo los tonos champán el lurex el cuero y transparente los brillis y transparente y transparencias Natacha transparencias y brillos y piernas al aire y un poquito de color que no vamos a pasar frío y maquillaje y peluquería o lo que quieran ustedes suéter de cuello alto con pegadito que nos hace con una pónganse me están diciendo pónganse colonia distancia de seguridad ah hoy nos han dicho que para cenar no lo hagamos uno en frente del otro sino en diagonal porque así ventana abierta de vez en cuando para poder cantar villancicos no se puede no cantar ni gritar bajito hay que hablar bajito bueno chicas muchísimas gracias gracias a ti las propuestas que habéis elegido para las castellanos y leonesas bueno a los chicos también que vayan arregladitos no ha habido fotos para ellos pero que vayan muy arregladitos no ha habido fotos para ellos